Ya, 3, 2, 1, 3 cuartos No sé si la has pillado mal, pero yo la sigo porque manejo los platos No me preocupo por un retraso mental, es fundamental rapear No veo rap porque solo veo niñatos que más da Ya no sabemos lo que venimos a animar Suéltame tu sangre que te va a ir fatal Pero que me dices pedazo de capulla Yo retraso a mental y tu media batalla haciendo la grulla Sabes que te lo digo, sí que te influya, no puedes conmigo La tortuga han dicho antes, ahora es tuya, te la paso Cuidado que quema, que chispazo, te juro que en vez de a ti te envenena Te pego 3 palazos, ración en cadena, no puedes conmigo Un niñato no me ganaría los tazos Chispazo del rapero, pero si tú eres tan tonto Que tus amigos te daban chispazos con los mecheros No sé qué estás contando, si estás rapeando y estás arrogando Porque jamás yo sincero, eres el beder, de verdad tío Si tú eres tan tonto que te has cambiado el nombre tantas veces cual vio Así que tío, yo no te hago el lío Al menos mi nombre yo sí que me lo he aprendido Te lo has aprendido y no te lo mereces Lo hice por el Youtube, no como tus gilipolleces Sí, pero en verdad te mato, te mando pa'l ataúd Y por matarte San Patrio me lo agradece Le ahorro el viaje, te hago el equipaje No puedes conmigo, simplemente sabes que te mato y te traje Aunque no me griten tanto Y tú por hacer 4 flows, ¿te crees que sí tienes mensaje? Y tú por hacer el viaje, que te den También me lo ahorro cuando mis padres me llevan el tren Con el mechelo da mis chispas Hecho de menos irme con el Adri con el Moja para echarnos una brisca Te jodo loco, saca esa sonrisa Al son de mi brisa Tú eres un rapper que no puede pillarme Cara de rapper, rapeas con prisa Rapeo con prisa No me das, seguro que te lo digo Y esta tía te vista Eh, ¿qué coño me estás diciendo? Te mando pa'l dentista Vas en mi tren, soy el maquinista No has entendido la película Miro tu clavícula y te mato por artista Porque te han metido dentro de un rondo Y te meto 4 combos, te borro de la blacklist Cuidado, 3, 2, 1 Pasa DJ Inés